Conexiones lógicas en los G-SIM Veremos dos tipos de conexiones lógicas Conexiones lógicas de un bit y conexiones lógicas de varios bits Como ejemplo emplearemos una compuerta AND Seleccionamos la AND, la ubicamos Y vamos a sus propiedades En el campo de número de entradas colocaremos solo dos A continuación seleccionamos los pines de entrada En este caso los pines de entrada y el pin de salida son de un solo bit Veamos la simulación 0x0, 0, 1x0, 0, 1x1, 1 A continuación modificaremos las líneas de conexión para obtener varios bits de entrada Seleccionamos la opción de edición Y damos clic sobre el pin de entrada En sus propiedades vamos al campo bit de datos Y seleccionamos 8 Se puede observar que la línea de conexión es naranja Del lado izquierdo indica que tenemos 8 Y del lado derecho 1 Para que la conexión sea correcta Deben corresponder tanto las entradas como las salidas en su número Damos clic a la compuerta AND Vamos a sus propiedades Y en el campo de bit de datos colocamos también 8 También vemos que la conexión de salida está de 8 a 1 Le damos clic al pin de visualización Y en sus propiedades en el campo bit de datos colocamos también 8 Procedemos a simular Se puede observar que la operación AND es bit a bit Tenemos 1x1, 1 1x1, 1 Se observa en la salida el cambio 1x1, 1 1x1, 1 Con esto verificamos que la operación es bit a bit Si es necesario tener acceso a los bits individuales de este bus de conexión de 8 bits Podemos emplear la herramienta separador Seleccionamos separador La agregamos y hacemos la conexión a la línea Nuevamente se observa que tenemos la línea de color naranja Y tenemos una conexión de 8 a 3 Con respecto al separador Nos vamos a las propiedades del separador Donde dice fanout colocamos 8 Y bit de entrada en este caso también será 8 Y ya tenemos la conexión En este ejemplo borraremos el pin de entrada Y operaremos solo con el separador Con la continuación colocaremos bits individuales En cada una de las líneas del separador En este caso colocaremos 8 En este caso colocaremos 8 Y hacemos las conexiones bit a bit En el caso de aparecer una línea en conexión azul Significa que el valor lógico no está definido Esto es no es alto ni bajo También se puede observar en la salida Que la indicación de error desaparece Cuando la línea de conexión es definida Es decir que no sea azul Procedemos a simular Y definimos valores lógicos para las líneas de color azul Ya podemos ver que no se ve ninguna línea de error Tenemos entonces 1 Por 1, 1 1 por 1, 1 1 1, 1 1 Pero en este caso con selección individual De entradas Podemos realizar el mismo proceso Para la conexión de salida Seleccionamos otro separador Lo ubicamos Y en sus propiedades le damos orientación Este Hacemos la conexión Nuevamente vemos que en la línea naranja Tenemos una conexión de 8 a 3 Vamos a las propiedades del separador Colocamos Fanout de 8 Y bito entrada 8 Y podemos emplear pines de visualización Para ver el estado lógico individual De las salidas Procedemos a las conexiones Procedemos a las conexiones Vamos a las diferentes Vamos a las comunidades Sacreras Seleccionamos Si Vamos a las conexiones Procedemos a las conexiones No, vamos a las conexiones Ese A continuación hacemos una prueba de simulación Tenemos que todas las entradas son 1 Las salidas son 1 Hacemos 0 0 También podemos hacer lo mismo En los pines individuales De esta manera vemos que los G-SIM Pueden tener diferentes formas De líneas de conexión De un solo bit o múltiples bits